Esto es creatina, uno de los mejores suplementos para ganar músculo. Pero la mayoría de la gente la consume mal. En este video te enseñaré exactamente lo que es la creatina, cuánto tomar, cuándo tomarla y cómo sacarle el máximo provecho para ganar músculo. Esta es la guía más completa que verás sobre el tema. Si entrenas en el gimnasio y no tomas creatina, podrías estar perdiendo mucho músculo potencial. Se ha demostrado científicamente que con creatina puedes ganar hasta un 15% más de músculo. Pero, ¿qué es la creatina? Imagínate que tus músculos son un auto de carreras. La creatina actúa como un tanque de gasolina extra, que permite acelerar con más fuerza y por más tiempo. Es una sustancia natural que ya tienes en el cuerpo y que también se encuentra en algunos alimentos. Las mejores fuentes naturales de creatina son las carnes rojas, los pescados y los huevos. Pero hay un problema. Para obtener solo 5 gramos de creatina habría que comer 1 kilo de carne al día. Por eso muchas personas la toman como suplemento. ¿Cómo hace exactamente la creatina todo esto? La creatina no construye músculo por sí sola. Cada vez que haces un esfuerzo fuerte y rápido, como levantar pesas o correr a toda velocidad, tu cuerpo utiliza una gasolina especial llamada ATP. El problema es que esta energía se acaba en segundos. Aquí es donde entra la creatina. Actúa como un sistema de recarga rápida, lo que te permite tener más energía para sacar más repeticiones. Pero esto no es todo. La creatina además ayuda a la hidratación celular. Atrae agua al interior de las células musculares. Lo que le da un aspecto más lleno y mejora la síntesis de proteínas. Haciendo que los músculos se recuperen más rápido y que tengan un mejor entorno para crecer. Mientras más llenos estén los depósitos de creatina, mayores serán los beneficios. Entonces, ¿cuál es la cantidad perfecta de creatina para aprovechar todo esto? Seguro que has escuchado que tienes que tomar 5 gramos de creatina al día. Esto es completamente falso y depende de cada persona. Esta es la fórmula exacta para saber cuánta creatina tienes que tomar en un día. O sea, si pesas 82 kilos tienes que tomar 8,2 gramos de creatina. Tomar esta cantidad día a día hará que esos niveles de creatina aumenten progresivamente hasta llegar a su máximo, que es donde se verán más beneficios. También hay algo llamado fase de carga, que es básicamente cuando en la primera semana de uso de creatina tomas más de lo normal para llenar los niveles de creatina más rápido en tu cuerpo. Esto no te lo recomiendo ya que tu estómago puede flipar, ya que al tomar tanta creatina de golpe necesitarás mucha agua y tu cuerpo no la absorberá correctamente. Pero si quieres asumir los riesgos, esta es la fórmula que tienes que usar durante la primera semana. Luego utilizas la fórmula normal para mantener los niveles de creatina. ¿En qué momento es mejor tomar la creatina? La creatina funciona acumulándose en los músculos a lo largo del tiempo. Lo más importante es tomarla todos los días. Pero si quieres aprovecharla al máximo, después de entrenar es la mejor opción. Esto se debe a que tus músculos están más receptivos para absorberla. Si no entrenas ese día, tómalas simplemente cuando te sea más fácil recordarlo. Pero en el mercado hay muchos tipos diferentes de creatina. ¿Cuál es la mejor creatina que podemos tomar? Cuando buscas en internet te encuentras con mil versiones diferentes. Creatina HCL, creatina alcalina, creatina líquida, creatina... Pero la mejor es la creatina monohidratada. Pero aquí sucede algo. No todas las creatinas monohidratadas son iguales. Muchas marcas venden creatina con impurezas o con rellenos innecesarios. Así que para asegurarte de que estás consumiendo 100% creatina... Y no semen de caballo deshidratado, por ejemplo... Tienes que comprar creatina con el sello CREAPUR. Este sello garantiza que la creatina es 100% pura. Y que no tiene ningún tipo de mierda rara. Pero ¿y si no podemos conseguir creatina CREAPUR? Asegúrate que diga creatina monohidratada micronizada. Evita creatinas con ingredientes extra o sabores añadidos. Y si el precio es demasiado barato, desconfía. Ahora que tenemos la creatina perfecta, ¿cómo potenciamos su efecto? Aquí hay 3 cosas que podemos hacer. 1. Tomarla con carbohidratos. Los carbohidratos elevan los niveles de insulina. Lo que ayuda a transportar la creatina a los músculos más rápido. 2. Tomarla con proteína. La proteína ayuda a crear un ambiente en el sistema digestivo... ...que ayuda a la absorción de nutrientes. Al descomponerse, la proteína libera aminoácidos. Que pueden facilitar la actividad celular y el transporte de creatina a los músculos. 3. Usar beta-alanina con creatina. Se ha demostrado científicamente que puede aumentar hasta un 15% la efectividad de la creatina. Y te explico el por qué. La beta-alanina aumenta los niveles de carnosina en los músculos. La carnosina actúa como una esponja que absorbe el ácido que se forma cuando realizamos un ejercicio. Al reducir este ácido, los músculos se cansan menos, lo que te permite entrenar durante más tiempo y con mayor intensidad. 4. Hay personas que toman creatina así. Creatina. Sellito Creapur. Sin embargo, este método no es el más adecuado ya que la creatina no se disuelve por completo. Lo que puede provocar que la creatina no se absorba de forma óptima. Una cosa que puedes hacer es hacer un batido con una banana. Echarle proteína, creatina, betalanina, leche y luego pa' dentro. La banana puede ser muy clava aquí ya que es un carbohidrato de rápida absorción. 5. Hidratación adecuada. Como dijimos anteriormente, la creatina trae agua a las células musculares. Así que necesitas la suficiente hidratación para que funcione correctamente. Asegúrate de beber la suficiente agua durante el día. Entre 500 mililitros y un litro más de lo normal. Todo lo que te conté en este video te va a ayudar a tomar la creatina de la mejor manera. Pero si no sabes tomar agua correctamente, la creatina no te va a servir de nada. Así que aquí tienes un video donde te explico cómo tomar agua correctamente.